Y bueno, llegó a su fin la temporada regular de la Liga Mayor de la UNEFA y con ello muchos jugadores estarán terminando su elegibilidad dentro del fútbol americano colegial y por eso están aquí dando la Vuelta Olímpica para despedirse del escenario. Finalmente aquí las Blancas es un equipo que juega en Santo Tomás, pero el Wilfrido Macío también es su casa y por ello han decidido dar también la Vuelta Olímpica en este escenario. La próxima semana van a tener un juego allá en su estadio, pero ellos no quieren irse sin despedirse de este escenario en Wilfrido Macío y ahí los vemos dando la Vuelta Olímpica acompañados de la familia, de la gente que los ha apoyado a lo largo de estos cinco años de elegibilidad y ahí van caminando ya y como pueden ver es un gran grupo de gente la que los acompaña. Ahí está y van a despedirse e incluso la porra de los burros blancos, la grada de burros blancos está ahí y les va a brindar también un fuerte aplauso, aplauso, porque son jugadores que han dado todo ahí dentro del campo y que merecen respeto por ello. Y ahí está la tribuna de burros blancos también despidiéndose de ellos. En un loto más lo harán también los burros blancos y esta es la generación 98 de los burros blancos que dicen adiós. Ahí va también esta generación dando su Vuelta Olímpica, iniciando lo que es su Vuelta Olímpica. Último juego aquí en su casa, el Wilfrido Macío, que se encuentra al frente en la parte frontal del casillero en el que ellos día a día vinieron a entregar todo para estar como parte de los burros blancos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Me deja experiencias increíbles y lo más importante amigos, amigos para toda la vida, hermanos, recuerdos, experiencia, valores, muchas cosas, el fútbol fue una parte perfecta en mi vida, sin importar el resultado que se dio hoy, todo lo que viví, burros blancos es una de las mejores etapas de mi vida. ¿Ser un burro blanco o representar al fútbol americano del Politécnico es realmente un privilegio? Es un privilegio, es un sueño cumplido y muchos de los que han pasado aquí saben lo que es vivir, ser un burro blanco, ser un Politécnico. Desde la tribuna muchas veces se gritan cosas, la gente insulta y demás, ¿qué te deja a ti el haber sido un protagonista de este deporte, de haber estado dentro del campo? Me deja que este deporte es de apasionados, ya sea en el campo o en la grada, todos lo que quieren es vivir al máximo en el nivel del fútbol americano y por eso nos exigen tanto y debemos dárselos. ¿Tú crees que el fútbol americano le cambia la vida a quienes están en él? El fútbol americano, como siempre nos dicen desde infantiles, es un deporte formativo y yo estoy completamente seguro que así es. Cuando llegas a un equipo, los veteranos son tus ejemplos, cuando eres el veterano, buscas ser el ejemplo, siempre es así. Si hubiera que calificar a la liga mayor de nuestro fútbol americano, ¿cómo la calificarías tú? Yo la calificaría con un 10, más ahorita que los equipos todos buscan ser el mejor, tener el mejor nivel, no hay ninguno que diga, no quiero perder, van por lo mejor y eso siento que me está ayudando al fútbol americano. Si hubiera que definirla, ¿cómo la definirías? ¿Es qué la liga mayor? La liga mayor es magnífica, apasionante, competitiva. Liga mayor es... se lo recomendaría a cualquier persona vivirlo. Te acabas de entregar en el terreno de juego, pero se te ven las lágrimas a brote. ¿Se vale llorar? ¿Se vale ser un superhombre allá adentro y después sacar los sentimientos? Sí, no importa quién seas, los sentimientos ahí están, somos humanos y después de tantos años de lo que te dio el fútbol, pues claramente los sentimientos te ganan. Como lo he dicho, el deporte es... el fútbol americano es muy apasionado y pues es algo que no vas a volver a vivir. Con mucha vida por delante tienes que haber disfrutado esto. Finalmente, nada como ser un burro blanco. No hay nada mejor que ser un burro blanco, nada. Muchas gracias y felidades por tu trayectoria. Gracias. Allá está yéndose la generación 98. Y el coach Enrique Zárate despidiéndose de ellos uno por uno, pasa y se despide su head coach de ellos. Generación 98 diciendo adiós.